Presenta Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Emigrante. Sponsor oficial de los Domingos en Familia. El mar que se detuvo en tus caderas, la arena que se hundió con tu perfil, los vientos que indagaron tus fronteras, todavía hablan de ti. Las medias que se hacieron a tus piernas, aquella minifalda roja y gris, mis brazos que aún reclaman tu silueta, todavía hablan de ti, hablan de ti. Mis hermanos, mis besos que recuerdan tu sabor, el gusto a desamparo de mis labios, las tercas porfiaderas de mi amor, hablan de ti, cuentan dolor, hablan de ti. ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo están? ¡Qué lindo recibirlos! Muchas gracias. Hace tiempo que queríamos... Ustedes están en la Copla Alta, lo aplaudieron, ¿no? Están en la Copla Alta, ¿no? Ahí va, ahora sí. Che, hace tiempo que... ¿Pasa que ustedes no paran? No, hoy paramos. Hoy, ¿verdad? No, 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 qué maravilla. O sea, se están preparando, yo les cuento, se están preparando para un festejo muy particular, aprovechándole para decirles a todos cómo están en casa, para este próximo 29 de noviembre, allí en el Teatro Municipal de Verano Ramón Collazo, totalmente remozado. Y bien. 5.000 personas, ya les voy adelantando, ¿no? No les hace nada eso. No lo repitan. Néstor y Alejandro, con 20 años de trayectoria, vamos a conversar mucho con ellos. Esta gente rompe todo, Yanivela. ¡Qué lindo! Rompe todo, de verdad. ¡Sí! Una maravilla, desde Santa Clara del Olimar. En ese 33, que es como la cuna de los grandes cantores populares. Yo creo que hay un gen ahí, o sea, a ver, creo que la piedra, una piedra fundamental del canto nacional, en general, está ahí, ¿no? Y después hay otra gente como el otro que ha roto todo. Y no sabemos bien por qué estamos acá. Dije esto porque se me viene la cabeza de los Olimareños, Tachio Sosa y tantos otros, ¿no? Que realmente han puesto como una semilla ahí en Santa Clara y que realmente se han seguido un legado maravilloso. Que seguramente ese legado también es una enorme responsabilidad. Sí, pero uno ve rápidamente que en realidad, lejos de ser una carga, es un escalón donde pisar, ¿no? Es un faro, un rumbo, una referencia siempre. Totalmente. Y bueno, más allá de que uno siempre trata de buscar un lugar propio, ¿no? La cosa va por ahí, es parte, es una guía. Totalmente. ¿Ustedes saben cómo les va a ir en el Teatro Verano? ¿Ya saben cómo les va a ir? Queremos saber. ¿Quieren saber? Sí, queremos. Yo tengo la solución para que ustedes esta noche, hoy es viernes 11, ¿no? Sí. Viernes 11 y mañana 12 hay una presentación del libro muy particular de una querida amiga mía, chilena ella, que sabe todo de todos. De todos, qué miedo. Me da un poco de miedo. Me da miedo, no, 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 vamos a ver cómo le va a ir. ¿Qué día nació Copla Alta? A ver, ¿en qué mes? ¿En qué año? Diciembre de 2005, arrancamos el año 20. Con esos datos algo vamos a conseguir, porque tenemos a una número uno, tarotista, astróloga, querida amiga. Ella recorre el país cada vez que viene. Tiene una productora que es insoportable. No, ¿cómo? Sí, 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 sí. ¿Cómo es insoportable? Que después les voy a hablar de la productora que tiene. Pero más allá de eso, yo creo que reciban con un fuerte aplauso una queridísima que cada vez que viene... Una amiga, una amiga. Una amiga. La recibo como se lo merece, con cariño, por su carisma, por su talento, por su manera de ser. Señores, con nosotros está también Ángeles Lazo. Bienvenida, Ángeles, a la noche del Piena. Que la amamos. Qué maravilla. Gracias, gracias. Andate por allí nomás. Divina. Vamos a conversar desde la distancia. Bueno... No se asusten. No, no, no. Para nada. Bueno, ahí está. Ángeles, ¿sabés qué estaba? Antes de irnos a la pausa. ¿Qué día me dijeron? Me dijeron. Diciembre de 2005. Diciembre de 2005. Pero ¿cómo? ¿Naciste en 2005? No, le... Nació Copland. ¿Qué joven? No, pero no lo parezco. ¿Qué año naciste tú? No, no lo parezco. No, no lo parezco. 1984, primero de junio del 84. 84. Es un ratón como tú, pero es de madera, pero es de metal. Ahí está. Somos ratones. Ah, somos ratones. De madera, de madera. 22 de diciembre del 84. Ah, bueno, está lleno de ratones aquí. Bueno, los ratones, ya sabes, por algo son el primero del orden, ¿no? Sí. El primero que los lleva a todos. Dicen, ¿por qué el ratón es el primero? Bueno, porque cuenta la leyenda que cuando iba pasando el búfalo, el ratón que estaba durmiendo, siesta, dijo, ah, están llamando, y saltó y se fue, dijo, ¿para qué me voy a ir a pie si me puedo ir en búfalo? Y se fue en la cabeza del búfalo. Cuando llegaron a la presencia del gran emperador amarillo, se agachó el búfalo a saludar y saltó el ratón. Dijo, gracias. Dijo, primero. ¿Qué primero? Mira. ¿Qué primero? Es medio bivaracho. Ah, sí, son veloces. No, no es el caso nuestro. Son veloces. Pero es medio bivaracho el ratón, ¿no? Pero sí, es veloz, es veloz, es astuto, inteligente, muy capaz. Cuando todos vamos, el ratón ya viene de vuelta. Está fallando con nosotros, ¿no? Exacto. Está fallando con nosotros. Nosotros le salimos torcidos. Bueno, antes de ir a la pausa, te decía, hay una expectativa linda para mañana, ¿no? Sí, sí, es que bueno, siempre es muy lindo presentarse. Yo generalmente vengo justamente a la Feria del Libro a presentar, gracias a Gus y mis editores queridos, en la Feria del Libro, les cuento de qué se trata este ya, este es el año Hermoso. El que viene, Serpiente de Madera. Vamos a hablar de eso. Y ya les voy a contar. Vamos a hablar de que ya lo vas a contar. Obviamente, el saludo particular para su productora, para Beatriz Líaz-Penoni. Enorme compañera y además, hermosa laburadora. Me dice Ángeles, bueno, me lleva por todo el país, es una cosa de loco. Sí, increíble. Sí, divino. Nos saludemos. Chicos, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien ustedes? Bien de bien. Bien de bien. Eso sí, saludar amigos, como siempre, ustedes ya saben, Macromercado. Claro que sí, vela, Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado todo el año ese negocio. Y hablar de los productos que hoy van a volar, seguramente, de Campo Sur. Por supuesto, fiambres de altísima calidad, elaborados de forma artesanal, utilizando carne fresca producida en nuestras granjas. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Y ni hablar los productos de Cefa. Que además, hoy, como siempre, todos nuestros invitados se van a estar llevando una canasta con productos para preparar una riquísima comida. Cocina con Cefa. Cocina con amor. Mucho para hablar con Alejandro, con Néstor, con Copla Alta. Y también con nuestra querida amiga Ángeles Lazo. Por todo lo que va a deparar esta última parte del año del 24 y lo que se viene para el 2025. Ahora es momento de la pausa y después seguiremos conversando. No se olviden. Es la cita de cada fin de semana para compartir en familia. Y ahora es momento de escuchar. Es lo que hay. Qué bueno. Viver. Y no aterra vergonha de ser feliz. Cantar y cantar y cantar. A belezza de ser uma eterno aprendiz. Ó meu Deus. Eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Pero si eso no impide que yo repita Que es bonita, es bonita, es bonita Y a vida, y a vida que yo diga a la mermana Ella es la batida de un corazón Ella es una donación, yo Pero si a vida, ella es maravilla o es sufrimiento Ella es alegría o lamento O que es, o que es mi hermano A quien fale que a vida de gente nada no Que programón que tenemos por delante, no se vayan Hacemos la primer pausa comercial y ya venimos con mucho más aquí en la noche del Pela Que es un chivino de serio profundo Yo soy un bruto creador, broma de tuya y repleta de amor Vos decís que aluda el prazer, elegís que a vida vive Ella es que es mejor que morrer, por sabana no el verbo sofrer Yo soy que confío en la moza, la moza, el orgullo, la fuerza, la fe Somos nós que pasemos a vida como ver o poder o que ser Sempre desejará Por mais que esteja errada Ella es bueno, antes de no ser